...el Cantón El Jauey y en el distrito de Conchagua, la unión, lugar donde reside su madre. Esta visita es parte del itinerario del integrante de la NASA, quien se encuentra en nuestro país, para compartir su experiencia e investigación. Rubio realizó un recorrido por las diferentes áreas de la unidad médica del Cantón El Jauey, en donde agradeció el cariño de los salvadoreños, también hizo un llamado a los jóvenes a superarse y a luchar por sus sueños. Con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, a cualquier cosa se puede. Claro que el talento es un poco importante también, pero de verdad es que es poco, porque yo creo que la actitud y comprometirse a algo es mucho más importante. Entonces espero que la juventud salvadoreña sí adelanto. Para alguien que es un poco callado, ver cómo el orgullo de la gente es algo que me da mucha felicidad y de verdad es que me hace sentir una humildad, porque representar a este pueblo es un gran honor para mí. Entonces muchas gracias al pueblo de El Salvador por la recepción. Espero poder regresar seguintemente, de ahora en adelante, y de verdad es que lo he disfrutado. Y todavía quedan cuatro días más, así que para mí es una gran semana. Y ahora nos vamos hasta Santiago de María, en Unsurután, en donde docentes y estudiantes…